Después al senador Yunes y después haré algunos comentarios. Y después inscribiré a cualquier senador que quiera hacerlo. Bien, muchas gracias, muy buenos días a todas y todos mis compañeras y compañeros senadores, a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. La verdad es que me motiva, qué bueno que ya estamos por fin entrando al proceso formal de discusión para dictaminar en torno al conjunto que diversas iniciativas han presentado, grupos parlamentarios, incluso la sociedad civil, para resolver en torno a las leyes reglamentarias que se derivan de la reforma constitucional que establece la obligación de construir un sistema nacional anticorrupción y modificaciones a diversas disposiciones legales. Creo que el día de hoy damos un paso importante. Primero, para dejar atrás las discusiones informales que se han tenido de manera bilateral entre los grupos parlamentarios y las comisiones o con representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy instalamos de manera formal el proceso legislativo de dictamen con esta reunión de trabajo, con lo cual buscaremos no solamente que cumplamos, como se ha establecido en tiempo y forma, con el mandato constitucional que nos obliga a tener todo el marco legislativo derivado de la reforma constitucional antes de que concluya el mes de mayo. Pero como evidentemente este periodo de sesiones termina el último día de abril, habrá que hacer un esfuerzo para cumplir con esos términos. De ahí la propuesta que se hizo de calendario respecto al proceso de dictamen, toda vez de que queríamos, lo veo ya difícil, también lo digo con toda responsabilidad, entregar con oportunidad a la Cámara de los Diputados una minuta de trabajo que estuviera en condiciones de dictaminar con todo tiempo y con toda diligencia. Esperemos que avancemos lo mejor posible para que aquí en las Comisiones Unidas, en donde ejercen plenamente sus derechos y sus responsabilidades, las y los legisladores integrantes de los mismos, pasemos a esta discusión. Segundo, me da mucho gusto que estemos sin omano en un mecanismo de incorporación de representantes de la sociedad civil quienes tomaron la iniciativa ciudadana de presentar una, vaya, la regreso de la iniciativa de ley, la ley conocida como 3 de 3, y que no nos reduzcamos, bueno, en primer lugar, a esperar los tiempos en donde el Instituto Nacional Electoral termine el proceso de revisión de las firmas para que se notifique de esta iniciativa al Senado de la República, sino que ya desde este momento sea considerada en todos sus términos la misma iniciativa y se incorporen diversos representantes del grupo promotor de la iniciativa. Y no sólo uno, como establece la ley, ni para hablar solamente sobre la iniciativa en respecto a la cual presentaron y que intervengan solamente una vez. La ley establece que los promotores de la iniciativa tienen derecho a nombrar un representante para intervenir en una sola ocasión y solamente respecto a la iniciativa que promovieron. Aquí lo que hemos planteado, hay que reconocer la iniciativa de los senadores Escudero y Yunes, también es que se incorporen, a ver, originalmente tres, hoy están planteando un número adicional en grupos de trabajo, a discutir todas las iniciativas y en las que van a contemplar el proyecto de dictamen. Es algo novedoso que busca fortalecer un tercer aspecto, que es el fortalecer las políticas que hemos establecido de parlamento abierto, en donde no solamente habrá que fortalecer los mecanismos de máxima publicidad, de difusión, de conocimiento de las posiciones de los grupos parlamentarios o de cada uno o cada uno de los legisladores en lo particular, cuáles son las posiciones y los votos que se emiten, que se esté transmitiendo como sucede hoy, y agradecemos al canal del Congreso de la Unión que esté transmitiendo en vivo esta sesión, como la hará, con todas las sesiones, al igual que se subirán a los micrositios de las comisiones dictaminadoras y a la página del Senado, no solamente los documentos formales, sino todas aquellas propuestas y posicionamientos que cada legislador, grupo, representante de la sociedad civil hará durante esta discusión. Lo del Parlamento abierto va en serio, lo hicimos con la reforma constitucional, cuando estaba el Senador Raúl Cervantes de Presidente de la Comisión de Pulsos Constitucionales en materia de transparencia y acceso a la información. Lo hicimos así con la ley secundaria, la ley general de acceso a la información, y también en cuanto a la integración de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información, y lo seguiremos haciendo en toda esta legislación en materia anticorrupción. Cuarto punto. Bueno, estamos ahora frente a un documento reformulado, ya no es el documento de trabajo que originalmente se presentó, es un documento bastante extenso, que se hizo llegar a todos y está publicado, por supuesto, en los micrositios de cada una de las comisiones, para, de consenso público, y que se ha hecho un esfuerzo por recoger algunas, un buen número de propuestas de los distintos grupos parlamentarios. Por supuesto que, siendo un tema tan importante y que requiere incluso de cierto nivel de conocimiento técnico para su aplicación, hay algunos temas que habrá que profundizar. Ya se han señalado incluso algunos en los medios de comunicación, respecto a las facultades y atribuciones de los órganos internos de control, respecto a todo lo que son la definición de los tipos penales, las sanciones de carácter administrativo, todo, incluso, hay un tema bastante político, polémico respecto a la eventual autorización de intervención de llamadas telefónicas de un tribunal administrativo, lo cual contraviene nuestra legislación, porque solamente puede suceder en el caso de orden expresa de un mandato de carácter judicial, y que habrá que abordar con todo este detenimiento. Yo creo que esto, sin lugar a dudas, se abordará en las discusiones que tengamos. Y, finalmente, yo no veo, creo que esto no coincidimos, el señor Escudero y el señor Yunes, ningún impedimento para modificar el mecanismo de trabajo y de dictamen. Dicen que no se discuta artículo por artículo, pues yo cuando discuto cualquier dictamen, analizo y discuto artículo por artículo, no creo que ningún legislador se ose a no analizar todo el articulado de un dictamen, ni menos de una envergadura de esta naturaleza, pero yo veo con simpatía y con buenos ojos la integración de grupos de trabajo, que sean de carácter temático, el senador Romero Hicks lo planteó desde el jueves de la semana pasada, como lo hizo con los otros presidentes de las comisiones, creo que es totalmente atendible, y pudiéramos incluso proceder a su integración, tratando de asumir un compromiso puntual, que hagamos un esfuerzo por avanzar realmente en un dictamen del conjunto de reformas que se requieren, tanto en la ley que crea el Sistema Nacional contra la Corrupción, como en las reformas a diversas disposiciones, para que sea en este periodo ordinario de sesiones, donde concluyamos el trabajo legislativo que corresponde al Senado de la República. Les voy a ser sinceros, soy escéptico por la naturaleza y la magnitud del tema y de la materia, y espero que todos y todas contribuyamos a crear un ambiente de trabajo favorable para tener un buen producto legislativo. No se trata de acelerar los tiempos por cumplir, se trata de tener una buena legislación en su conjunto, y creo que con este mecanismo de parlamento abierto, incorporación de los representantes de la sociedad civil sin precedente, en lo que es la historia de los trabajos del Poder Legislativo, y más en el dictamen de una iniciativa ciudadana, que será la primera ocasión en donde se dictamine una iniciativa con la participación de los promoventes en diversos temas. Y tratando de encontrar toda precisión en los temas de debate, espero que pronto tengamos el proyecto de dictamen, porque hoy estamos en comisiones unidas, en una reunión de trabajo, para que las comisiones unidas, cumpliendo con todas las disposiciones reglamentarias, entremos a la discusión del proyecto de dictamen que se someterá posteriormente en caso de aprobarse al Pleno del Senado de la República. Agradecemos los comentarios que han hecho por parte, por supuesto, de los workers, de los señores Cárdenas y Pardinas, y esperemos que tengamos un buen resultado legislativo.